En todo caso, estamos hablando de la economía argentina, en lo que es también la parte, digamos, ¿no? Apoyo económico a la parte deportiva. Muy bien, excelente. Qué bueno que Argentina esté en ese lado. A ver, y sobre el evento, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció el nivel competitivo? ¿Qué te pareció el nivel de Centroamérica, por ejemplo? Sí. Primero quiero decirte que la relación Argentina-Penú es muy buena. Sí, siempre ha sido así. Ha sido siempre muy buena, muy amistosa y una confraternidad tremenda. Yo, por ejemplo, conozco a todas las madres y a todos los directivos de la Federación Peruana. Y, bueno, yo tengo que agradecer muchísimo a la Federación Peruana, ya que me distinguió... Sí, lo vimos, el primer día del evento en Latinoamericano. Sí, el primer día del evento y al tercer día del evento me distinguió también la unión, latinoamericana de TNN, la cual eso, ese aporte para mí significa muchísimo en el aspecto personal. ¿Qué tal el nivel competitivo? El nivel competitivo, muy bueno. Muy bueno, cada vez se ven nuevas figuras, nuevos talentos. ¿Crees que el nivel de ahora es superior del antiguo a nivel latinoamericano, latinoamericano? ¿Ha mejorado? ¿Está vuelto más complicado? Sí, sí, sí. Es súper latino. Más rápido, ¿no? Lo que hace esto, que sea muy competitivo, primero, los elementos de partida. A ver, yo, en mi época, jugaba un tenis de noche. Yo, hoy, con los elementos deportivos que hay, juego un mejor entrenamiento. Claro, sí, entendíamos. No sé si me comprende. Claro, hay mejores herramientas, por decirlo así. Entonces, al haber mejor, tanto herramientas deportivas como herramientas económicas, así que el nivel se lebe. Ah, muy buena lógica. Muy buena lógica, Elsa. Sí, pues. Qué bien. El nivel se leba considerablemente. Ok. Déjanos un último mensaje. Bueno, quiero agradecer profundamente al pueblo peruano. Por todo lo que me dio, por todo lo que nos gustó. Y también, este, agradezco que nuevamente Perú aporte con los circos, ya que el año que viene se realiza el sudamericano pre-infantil. Claro. Un 13 y también un 10. Que eso incentiva mucho a la gente. E incentiva mucho a los jugadores. Y también en el 2012 van a ser nuevamente el latino. Ah, sí. De infantil juvenil. Ah, sí. Y es muy beneficioso que Perú aporte al deporte de los niños. Sí. Muchas gracias por tu respuesta, Elsa. No, no. Gracias a ustedes. Gracias, don. Gracias. Muchas gracias. A ver. Sí, también, bien, bien.